Estamos con Alberto Posada de la Riva, asociado también de Asemaco, además asociado ya de hace bastantes años. Y bueno, un placer estar con usted esta tarde aquí. Queríamos, señor Alberto, que nos comentara un poco este tipo de iniciativas por parte de la asociación. Usted que las lleva apoyando y conviviendo con ellas ya desde hace años, que nos gustaría que nos dijera algo. Un poco como asociado y desde un prima nos comentaba que su empresa se dedica a la distribución, en este caso. No es propiamente un distribuidor. No, 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 ni es un, ¿cómo se llama?, una tienda. Nosotros lo que nos dedicamos es a minoristas a facilitarle, como se llama, productos, como son cemento, como son cales, como son hormigones. Y hacemos exportaciones a Portugal. Todo eso como mayoristas, siempre. Correcto. ¿Con el producto como personaje principal o producto principal, cuál sería? Cementos tú de la Beguín. Correcto, correcto. Es decir, ustedes están, digamos, al otro lado, en este caso serían como fabricantes, digamos, como grandes distribuidores. ¿Cómo ven este evento positivo para ustedes? Sí, es muy positivo porque, sobre todo, al comercio que había antiguamente aquí lo ha impulsado mucho y lo ha hecho llevarse a cauces que no tenía. ¿Ha profesionalizado un poco más el sector, quizá? Posiblemente sí, sí. O sea, el mercado aquí en Galicia es completamente diferente a Valencia, a otras zonas de España, porque aquí está muy concentrado. Aquí el área, por ejemplo, de Vigo es muy pequeña y muy grande. Me explico. O sea, la distribución de las casas está muy esparcidas. Correcto, correcto. Y con esta peculiaridad que conlleva este área gallega, me dice que ha ayudado este tipo de iniciativas a profesionalizar más al propio distribuidor. Sí, mucho. Correcto. ¿Y qué nos cuenta un poquito de la próxima cita que Asemaco va a tener con sus asociados en el evento de SICO, de la feria de SICO? Es muy importante para Vigo porque van a venir y yo tengo muchos clientes en Portugal que van a acercarse para conocer las novedades y conocer los productos que se van a exponer aquí. Correcto. Usted también conoce la feria de SICO, imagino, no sé si expone allí, no expone. Correcto. Como dice, es importante porque atrae también a portugueses en este caso. Claro, porque nosotros somos una zona que estamos lindando con Portugal y el mercado portugués accede aquí a muchas cosas, no solamente al textil, sino también a materias de construcción. Correcto. Pues nada, muchas gracias otra vez por contar con su presencia en nuestra revista. ¿Conoce la revista, imagino? ¿La sigue? Sí, 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 la conozco y la sigo, sí. Correcto. Pues todo un placer y todo un orgullo estar con usted compartiendo estos minutos y podemos seguir la entrevista en turreforma.org. Gracias. Gracias.